Hola, 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 buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien Les mando un enorme saludo, esperando a que estén excelentes Bien niños, hoy vamos a seguir trabajando con la rutina y, importante detalle, hoy vamos a trabajar con una silleta Así que tengan una silla por ahí, a mano, si tienen alguna que ocupan constantemente ustedes en su casa Pongan un pañito, un trapo o algo para no ensuciarla También recuerden tener a mano su agüita, su cronómetro, su toalla, todas sus cositas para que podamos entrenar tranquilamente Tener su cronómetro a tiempo, con los minutos y los tiempos que ocupamos en cada ejercicio Chicos, chicas, niñas, niños, hoy vamos a trabajar en una rutina bien intensa, ya con hartos ejercicios Otras piernas van a sufrir, tenemos bastante cardio, así que, con harto ánimo, mucha fuerza y constancia Que es lo más importante, no rendirse nunca, así que, vamos, adelante y comenzamos con este trabajo del día de hoy Bien, vamos a comenzar, como siempre, con todas las fuerzas, todo el ánimo, con lo que es el movimiento articular Como siempre, ¿cierto? Algo que no debemos de olvidar, terapia, porque nos ayuda a lubricar nuestras articulaciones Y, muy muy importante, evitar cualquier lesión futura Así que, estamos trabajando para evitar lesiones Tanto el movimiento articular, como la elongación Comenzamos, como siempre, con los tobillos, rodillas, caderas, brazos Muñecas Cabeza Y, luego de esto Vamos a nuestra elongación ¿Cierto, chicos? Con ambas manos tocando el suelo Tocamos Y nos dirigimos hacia la derecha Luego a la izquierda Ambas piernas Contando hasta 10 Recuerden, muchachos Es de suma importancia El calentamiento La elongación El movimiento articular Y la vuelta a la cama En cualquier entrenamiento que estén realizando Ya sea el mío O uno que realicen con algún otro profesional Es de suma importancia el calentamiento Nos puede ayudar a prevenir cualquier lesión Que finalmente nos puede llevar a un largo periodo sin actividad física Así que, nunca lo olviden Y aunque sea tedioso Sea lo que nos guste mucho a veces Se debe de realizar Muy bien niños Si siguieron todo el calentamiento Todo el movimiento articular y la elongación Ahora vamos al calentamiento Bien muchachos Comenzamos con desplazamientos y detenciones en un tiempo Llegamos, juntamos los pies, paramos y retrocedemos Realizamos esto, ejercicio continuamente por 2 minutos Luego esto, cambiamos Y vamos realizando Intervalos de 30 segundos Con ejercicio de separación Tanto vertical como horizontal Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin parar! ¡Suscríbete al canal! 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 Una mejor condición física, ¿cierto? Para salir del sedentarismo De la casa de los videojuegos Un poquito de la rutina diaria Pero vamos chicos Manténganse ahí Constantes Sin rendirse Si pueden hacerlo más rápido Más intenso, con más fuerza, más potencia Mucho mejor Y si no, manténganse el ritmo Del Profeani Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Queda poquito del minuto Queda muy poquito Bien, y vamos Cambiamos de ejercicio ahora a Sentadillas Sentadillas con Pie, con las piernas separadas Al momento de subir Juntamos nuestras piernas con un pequeño salto Y al momento de ejecutar la sentadilla Separamos nuestras piernas Entre más abajo lleguen Mucho mejor Recuerden Al bajar Separamos piernas Y al subir Las volvemos A juntar Tenemos un minuto De este Bello ejercicio Del cual ya llevamos La mitad de tiempo Así que No nos detengamos niños Ya en la mitad Va faltando menos Vamos, sin rendirse Chicos Un ejercicio intenso En primera instancia Después tenemos uno No tan intenso Pero es activo Y ahora vamos al tercero Que también Hacer intenso Niños Ocupamos una silla Y comenzamos La elevación Vamos muchachos Subimos y bajamos Como si estuviéramos teniendo una escalera Los jóvenes Nos mantenemos en este ejercicio Por un minuto Nos mantenemos después de este ejercicio Ya podremos tener Nuestros 30 segundos De recuperación 30 segundos En los que podremos Descansar Y prepararnos ya Para la última parte De la rutina Del día de hoy Más jóvenes Va quedando poco Va quedando loquito ya Del minuto No paren No se detengan Mantenemos Ya queda muy poquito niños Queda muy poquito Queda muy poquito De la rutina Vean muchachos Lo logramos Ahora tendrán 30 segundos En los cuales Podrán Hidratarse Secarse el sudor De la cara Tomar agüita Cierto Mojarse también La cara Si lo desean Pero lo más importante 30 segundos Para recuperar Energías Y volver A nuestro ejercicio Con un esfuerzo Tomar un poquito De aire Inhalar Exhalar Aprovechan Al máximo Sus 30 segundos Porque ahora ya Vamos Con la Última parte Vamos Con Estocadas Vamos chicos Estocadas Un minuto De estocadas Nos mantenemos ahí Constantes En este minuto Sin parar Sin parar Recuerden Formar un ángulo De 90 grados Ojalá Con una de nuestras Articulaciones Tocando el suelo Unas de nuestras rodillas Unas de nuestras rodillas Jóvenes Sin parar Nos mantenemos Nos vamos Ya queda Muy poquito Niños Queda muy poquito Recuerden Después cambiaremos A Abdominales Así que Nos preparamos Bien muchachos Terminamos Ahora Nos vamos A cambiar de ejercicio A un minuto De abdominal Nos acomodamos Tomamos El tiempo Y comenzamos Un minuto De abdominales Vamos Recuerden Dejar un pequeño espacio En la zona Lumbar Eleva Las rodillas Realizar Una pequeña Flexión Con nuestro abdomen Nos detengamos Que el abdomen Comience A quemar Con el recto abdominal Comience A doler Y nos diga No más Nosotros debemos Continuar Nuestra misión Es lograr El minuto De ejercicio Vamos chicos Yo sé que ustedes pueden Nos mantenemos Vamos Vamos Jóvenes Ya va quedando Un poquito Va quedando Un poco Del minuto Va quedando Va quedando un poquito Vamos Vamos Sin detenerse Bien muchachos Ahora cambiamos Al último ejercicio De la rutina Y uno de los más Entretenidos E intensos Flexión abdominal Flexión abdominal Con pierna Extendida Extendemos Y flex Nuestras piernas Para realizar Nuestro ejercicio En el abdomen Para presionar Nuestro abdomen No mantenemos Así por Un minuto Un largo 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 Minuto Pero no se detengan No se decepcionen Motivense Tense fuerza Ustedes mismos Todo esto Está en nuestra Cabeza Nuestra cabeza Nos dice Que baremos Pero tenemos Que ser fuertes Y mantenernos En el ejercicio Vamos chicos Después No se detengan Mantengan El nivel Mantengan La fuerza Queda poquito Vamos Vamos Jóvenes Vamos Niños Listo Listo Hemos terminado La rutina Del día de hoy Hemos terminado Con la parte Principal De ejercicios Ahora simplemente Nos damos Un pequeño Descanso Para Cerrar Como siempre Con nuestra Querida Vuelta A la calma Nuestra Elongación Final Vamos Comenzamos Con Separación De piernas Antes de eso Tomamos un poquito De aire Inhalamos Exhalamos Nos recuperamos Nos recuperamos 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 Nuestras fuerzas Soltamos un poco Y ahora Se separación De piernas Y ambas manos Tocando El suelo Contamos hasta 10 Nos dirigimos A la derecha Lo mismo Pero ahora La pierna Izquierda Bien Juntamos Piernas Y con ambas Manos Tocando La punta De nuestros pies Y si podemos Y si podemos Tocamos El suelo Con ambas manos Ahora Estiramos Nuestro Cuádriceps Como pueden ver En la imagen Apoyamos La punta Del pie Y estiramos También Nuestros gemelos Y vamos A elongar Nuestro abdomen Nuestro recto abdominal Estiramos Estiramos Y volvemos A estirar Bien muchachos Esto fue la rutina Del día de hoy Espero les haya encantado Bien 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 ¿Cómo estuvo? ¿Lo vieron? ¿Se cansaron? ¿Llugaron? Espero que Sí Si estuvieran conmigo Haciendo esta rutina Me aseguro que Algo de esto Tendrán Algo de este lugar Espero que les haya gustado Mucho Espero que hayan aprendido Y sigan avanzando En cada sesión Como vamos trabajando ¿Cierto? Espero que nos guste Todo lo que hacemos Porque todo lo que hago Chicos Es con mucho arito Mucho amor Para ustedes Así que Los espero La próxima clase Por El mismo canal Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!